No sé si decirle el mar o la mar, no sé si llorar en su piel desahar No sé dónde enviar cartas que no escribí, tu nombre y tu casa jamás conocí No tengo más patria que el cuerpo que cargo, manteles sin flores y platos amargos No sé dónde fue tu piel de esa hermosura, bordando algún arma contra la dictadura Si en tu tumba lloviese copioso mi llanto, si dejaron tu alma flotando en el mar Yo te suelto en el viento, la pena que canto Te podría, usando el ciclo del agua, besar No busco tu mano, ya sé que se fue No busco tus labios, que nunca encontré No sé si resista a cargar esta cruz Si mi alma es cortina, veo contra luz No sé qué decir frente de un pelotón Si sobre mis huesos solo hay corazón Te beso en la brisa que corre sutil Mis manos son balas, mi vientre es fusil Si en tu tumba lloviese copioso mi llanto, si dejaron tu alma flotando en el mar Yo te suelto en el viento, la pena que canto Te podría, usando el ciclo del agua, besar Si en tu tumba lloviese copioso mi llanto, si dejaron tu alma flotando en el mar Si en tu tumba lloviese copioso mi llanto, si dejaron tu alma flotando en el mar